Ade también nos encarga saludos para su sobrino Diego Escudero Vázquez, que él está cumpliendo nueve añitos y le encantan los chimaiches. ¡Qué bonito! Un saludito entonces para Dieguito Escudero, que está cumpliendo nueve años y sigue, sigue zapateando los chimaiches. Y qué bueno que le gusta nuestra música. Un saludo muy especial. ¡Vamos! ¡Vamos con la gente! ¡Vamos con la gente! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar, a bailar nuestra cita! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Qué bonito! Palmas, por favor. Me encanta la manera de tocar de Romeo. Con sus pasos exclusivos. Para qué único, de verdad, único. Hinchas de Romeo están escribiendo acá. Antes que se me pierda el saludo, voy a hacer un saludo muy especial para Dieguito Escudero Vázquez, que está cumpliendo nueve añitos, que es hincha de Pumacalpa y Las Neritas de Musga. Diego, te deseo todo lo mejor. Que Dios te bendiga siempre y que sean muchos cumpleaños bendecidos más. ¡Vamos! 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 Estás bailando con otro, tú nunca vas a cambiar, te estás sacando la puerta, ya vamos a recibir, te estás bailando con otro, tú nunca vas a cambiar Te dejo libre con tu maldad, poca mujer has sido tú, haz lo que quieras, ¿a dónde vas? Y tú de mí no te burlarás Te dejo libre con tu maldad, poca mujer has sido tú, haz lo que quieras, ¿a dónde vas? Y tú de mí no te burlarás Y en esa flauta viajera, el popular Gringacho Winter, Jara, Silvestre y nos vamos a Ciguas Mujer, te has marchado lejos, pienso tu amante, eso no me interesa Tu amor no vale nada Mujer, te has marchado lejos, y eso tu amante, eso no me interesa Tu amor no vale nada Es lo que tú piensas, que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir Al estar sin ti Si ahora me encuentro feliz en otros brazos, feliz porque te fuiste Mujer, te has marchado lejos, y eso tu amante, eso no me interesa Tu amor no vale nada Mujer, te has marchado lejos, y eso tu amante, eso no me interesa Tu amor no vale nada Es lo que tú piensas, que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir Al estar sin ti Si ahora me encuentro feliz en otros brazos, feliz porque te fuiste Ya no vuelvas más Te marchaste, me dejaste, no te importa mi cariño Ya no vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada Te marchaste, me dejaste, no te importa mi cariño Ya no vuelvas más Ya no vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada Esa vueltecita, esa vueltecita Con Pumaca y Pasini, vamos todos a bailar 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 Y en ese teclado, Carlitos Meri, y lo vamos a verás ¡Eso! Rubén Chavarría Toque ese majo, toque ese majo, toque ese majo Y en los animales, el internacional, Esteban Cancha Pica ¡Ese remate, remate, remate! ¡Sí, sí! Victor Valverde Y Lito Valverde ¡Somos Pumaca y Pas! Z, 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 Z Gracias por ver el video.